¡Eso! 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 Y gócelo con sabor Vamos alegres a gozar Vamos alegres a bailar Que la fiestita va a empezar En la casita de mi amor, vamos brindemos con humor Que estamos para amanecer, vamos brindemos con humor Que estamos para amanecer Sigan bailando con humor, entre lindos San Juanito Haciendo bomba es mejor, peleemos siempre y con humor Sigan bailando con humor, entre lindos San Juanito Haciendo bomba es mejor, peleemos siempre y con humor Vamos brindemos otra vez, que estamos todos con amor Vamos brindemos otra vez, en este bello amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos todos con humor Vamos brindemos otra vez, en este bello amanecer Y solo por vos, sin grato querer, no tengo ganas ni de comer Solo por vos, sin grato querer, tengo enfermo a mi corazón Solo por vos, sin grato querer, tengo enfermo a mi corazón Porque cuando ya no te veo, no tengo ni ganas de comer Porque cuando ya no te veo, no tengo ni ganas de comer Y seguiré mi destino, así, sufriendo por tu amor Será así, tal vez mi destino, de vivir sufriendo por tu amor Será así, tal vez mi destino, de vivir sufriendo por tu amor Para no sufrir tanto por ti, quisiera que Dios ya me lleve Quisiera irme de este mundo, para nunca más volver Yo dando la vida por tu amor, y en cambio tú por otro querer Yo dando la vida por tu amor, y en cambio tú por otro querer Con que así, tú me has hecho sufrir, muy pronto me tendrás que pagar Con que así, tú me has hecho sufrir, muy pronto me tendrás que pagar Si así, sí, así, si así, si así, si así, si asíatinga Me las tendrás que pagar algún día Yo dando la vida por tu amor Y en cambio tú por otro querer Yo dando la vida por tu amor Y en cambio tú por otro querer Con que así tú me has hecho sufrir Muy pronto me tendrás que pagar Con que así tú me has hecho sufrir Muy pronto me tendrás que pagar